Mario Anuncios Delivery a todo el Perú Y si vas de mi parte vas a tener un super descuento Y de repente tu tacita De regalo, como tiene que ser Así que visítenlas Tengo el agrado de informarles que a la parrilla de los Mario Anuncios Se va a agregar una nueva tienda Muchísimas gracias por confiar en este canal Videojuegos, Dani Un saludo para todo el staff No se olviden de visitarlos en el Centro Comercial de Polos Azules Primer piso, Pasaje 21 Bloc 43, Tienda 25 Y el Whatsapp es 970-324-063 Síganlos en todas las redes sociales Ya saben que encontrarás lo mejor en consolas portátiles Ediciones de colección Consolas retro Y también de nueva generación Muchísimas gracias Videojuegos, Dani Por confiar en Mario Braus ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Su youtuber favorito Mario Braus En esta ocasión volvemos a Malvinas Con las amigas de Videojuegos Bianca No volvemos por polémica Volvemos a actualizar algunos precios Y también quédense hasta el final Porque va a haber muchas novedades para todos ustedes Yo sé que el bolsillo está afectado Luego de este tema de Empiezo de clase, de universidad, de colegio Y por eso, pensando en ustedes Volvemos aquí porque la amiga Milagros Miren lo que ha sacado aquí Un repertorio enorme, ¿no? De consolas y videojuegos Que justamente hoy Para todos ustedes Lo vamos a mostrar Y claro que sí Vamos a decir Los precios para que puedan venir aquí Ya saben Vengan con lo que tengan Pero vengan Damos pase a Milagros ¿Cómo estás Milagros? Hola Kike, ¿cómo estás? Acá mostrando un poco De lo que siempre tenemos acá Lo que es consolas, videojuegos en general Vamos a... Hemos mostrado acá un poquito De lo que vamos a ofertar Como es ya tu... Ya costumbre, ¿no? Poner acá las típicas Mario Ofertas Así que vamos a empezar Para que puedan ver Qué vamos a dar Como precios bajos Yo creo que sí A ver Comenzamos con el tema De los precios actualizados De las consolas de última generación En este caso La Play 5 A ver, coméntame ¿A cuánto lo estás dejando? Acá tenemos Las dos tipos de Play 5 La PlayStation 5 En una edición estándar Y la edición con el juego de Ragnarok Que es en descarga, ¿no? La versión que estás viendo allá Te está costando ahorita Son consolas netamente nuevas La consola de acá La estamos dejando en 2.500 soles Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Que es sin juego, obviamente Y la versión Que es la del God of War Ragnarok En 2.650 Me he ido ¿Cuánto tiempo de YouTube? No sé Como un mes Así Yo dejé los precios en 2.800 Pero me estás diciendo 2.500 2.500, sí Ahorita Como ya saben Ahorita chicos La gran mayoría está Con los precios Este Obviamente Vamos a dar precios actualizados Y eso es lo que estamos haciendo Pero sabemos que ahorita La gente está abajo En lo que es la temporada escolar Entonces Por eso mismo Vamos a darles precios Para que realmente puedan venir Y comprar sus consolitas Y puedan estar a gusto Con la gente Pues, ¿no? La verdad Que ha bajado bastante La Play 5 O sea, está muy económica Para que La Play 5 Sí, en realidad Pues siempre baja Sube, baja Sube No es un precio Que se pueda mantener Estable, ¿no? Yo creo que esta es su temporada Amigos Hoy día También decirles Que nos acompaña El amigo Yuki Man En cámaras Saludos a la cámara Hola gente ¿Cómo están? Listo de volver ¿Qué te parece Esta oferta Que está dejando? Aunque todavía No es Mario Oferta Pero de verdad Este precio Me parece ya Un Algo insuperable No sé Creo que Dina Debería mandarnos Es el bono Para la lluvia Bueno La verdad Que Me ha dejado Sin palabras El precio Que ha soltado Aquí la amiga Milagros ¿No? Esto que sí Excelente Y sobre todo Para estos momentos Que las personas Están buscando Como locos Play 5 No sabes Los comentarios Se llenan De Play 5 Por ejemplo Acá estamos mostrando Un pack Que es del BR Este obviamente Este es de ocasión ¿No? Bueno Vienen los accesorios Que son netamente De un BR Su precio original Sabemos que Su margen Es más o menos Entre los 800 soles 850 Y como puedes ver Ese es su precio Original También vamos a Ahí vamos a dejarlo Para que puedan saber Vamos a dar Estamos dando los precios Que se venden Normalmente Cuando ustedes vienen Se acercan a la tienda Y pues no Esos son sus precios En realidad De este BR Su precio original Es de 850 soles Ojo que no incluye El mando MUF ¿No? Solamente el BR Sus accesorios Los cargadores Y los que Ya te voy a ir mostrando Más adelante Me dices que para el final Vas a dejarlo En una super promoción Así es Así es Estamos dejando Estamos dejando Varios productos A un precio increíble Que no se van a imaginar Digamos que estás tirando La casa por la ventana Así es Por ejemplo Si tú me preguntas Por una Playstation 4 El precio original Es 1200 soles Tenemos de 1 tera Tenemos de 500 gigas También En versión FAT Sling Consolas de colección Que ya todo el mundo Sabe que acá En videojuegos Vianca vas a encontrar Vas a encontrar Todas las colecciones Disponibles En versiones americanas Entonces Acá puedes observar También consolas Que tenemos Desde lo que es la FAT La versión FAT La versión Sling En colores Acá por ejemplo Tienes La edición blanca En una consola En una consola De 1 terabyte Que la estamos dejando En 1250 por ejemplo Una consola De colección Color blanquita También te viene Con su mando blanco Ya saben Que acá en videojuegos Vianca También Los sellos Completamente intactos Aparte de eso Una garantía de un año En el cual Se te hace valer Completamente Ya que muchas personas Siempre se han quejado De que Dan un año de garantía Y nunca les hacen Valer su garantía Pues acá en videojuegos Vianca Siempre Siempre Nos hemos catalogado Porque muy aparte De nosotros Tener tienda de ventas También tenemos Nuestro servicio técnico En la misma galería Lo cual obviamente Siempre hacemos valer Su garantía respectiva Es lo principal De nosotros Siempre trabajar De esa manera Ahora Con respecto A las Playstation 4 Siempre van a variar Los precios No tenemos Los Playstation 4 Desde los 850 soles Ya pueden ir variando Entre la capacidad Y el modelo Así es Es decir Ahorita Una Playstation 4 FAT Nos costaría Desde 850 850 soles Esa es en la versión De versión FAT ¿No? Con 500 GB Que ya saben Que las FAT Mayormente vienen Con 500 GB Y también Las pueden cambiar El discurro Por uno de un TB También ¿No? Que te va a variar Por unos 100 soles Te va a costar 950 Cuando es una consola De un TB Ok Amigos No se olviden Que las amigas De Videojuegos Bianca No solamente venden Playstation Sling No son normales Sino también Como cuenta Ediciones de colección Acá tenemos Una de God of War ¿No? Esta es una De las tantas colecciones Que tenemos Por ejemplo Esta es una edición Netamente No es skin No es un sticker Pegado Para nada Es una consola Que es netamente Original En la edición God of War ¿No? Si te das cuenta También viene Con su mandito De la misma edición Personalizado Con el diseño De God of War Estos no se pueden clonar Ya que son mandos Netamente originales La consola También está Con su respectivo Sello de seguridad Lo cual Te garantiza Que es un equipo Que jamás Ha tenido Ninguna manipulación Técnica Es lo que la gran mayoría Se pregunta A veces El sello Señorita Está roto Está sacado Quiero saber Si esa consola Ha sido reparada Si ha sido abierta Para nada La consola Está netamente Sellada Ahora Esta consola Obviamente Por ser un diseño De colección Y es Aparte de eso Es una consola Pro Ya no es un sling La vamos La estamos vendiendo Su precio original Es de 1850 Ya Lo estamos dejando Acá Para el final Para poder darles El precio Que se va Oferta Exactamente Entonces amigos Como les repito Quédense hasta el final Porque va a haber Muchas novedades Y pueden ver También en esta parte Si la cámara Nos poncha A ver Tenemos otras ediciones De colección Como la de Uncharted La de Star Wars Comenta un poquito Los precios Por ejemplo La edición de Uncharted Es una consola Que es en la versión FAT La de Uncharted La edición de Star Wars Por ejemplo Son consolas Que nosotros La estamos ofreciendo Con capacidad De un terabyte Ya Y como es una consola De colección La estamos dejando En lo que es 1250 Cualquiera de ellas Por ser una consola De colección Ojo Que también Vienen consumando La misma edición Ojo Y muy aparte de eso Como les comenté El sello intacto Y aparte de eso Es un terabyte De memoria Gente Así que 1250 Para cualquiera Que se quiera animar Por estas consolas De colección Aparte tenemos La edición Destiny También tenemos La consola blanca Si no ven mucho También es porque No hay demasiado espacio Pues no Recordarles que Un año de garantía En todas las consolas O desde Desde que modelo El año de garantía No solamente significa Por el equipo Si no también significa Por los accesorios Que puedas llevar Desde el control O sea el mando Los cableados Absolutamente todo Es completamente Ha pasado temas Como que por ejemplo Han venido Han comprado la consola Y nos han dicho De repente que su mando Puede tener algún defecto Simplemente lo que hacemos Nosotros es cambiárselo No estamos diciéndole Que se te va a reparar Que lo tienes que dejar Ni nada de eso Como en otras tiendas Que pueden hacer eso Pero en este caso De frente En cambio En este caso no En este caso Lo que hacemos Porque suele escaparse De nuestras manos A veces no poder probar Un control Entonces puede pasarse Pero la garantía Como te digo Es completamente Sea por el equipo Y por los accesorios completos Excelente Entonces amigos Vengan con toda la confianza Aquí Y como estaba diciendo La amiga Milagros No solamente tienen una tienda De venta de videojuegos Sino también de servicio técnico Así que si Quizás alguien Que nos está viendo Tiene una máquina Por ahí Que le está fallando El HDMI Por ejemplo La entrada HDMI La lectora O necesita un rebaling O un cambio de procesador O mantenimiento Puede venir a tu tienda También Siempre hemos recomendado bastante Y ya las personas Que nos conocen La gente Que se acerca a la tienda A veces vienen Traen sus controles Traen su máquina Para de repente Hacer un cambio de disco duro De repente Cambiarle como dices tú El deco De repente Arreglar el bluetooth Temas como ese Nosotros tenemos Muy aparte De nuestra tienda de ventas Que son dos tiendas Aparte Tenemos un servicio técnico Garantizado De la propia tienda Videojuegos Bianca Entonces Persona que quiera De repente Reparar Algún videojuego Que tenga Que vienes acá a la tienda Y nosotros Te llevamos Al puesto De servicio técnico Normalmente Suelo decir El tema de la dirección Al final Pero voy a tratar De decirlo dos veces Durante el video Así que Ahorita puedes mencionarlo Para que Claro Mira Nosotros por ejemplo Estamos en la avenida Argentina La cuadra 344 Nosotros estamos Justo en el cruce Con Pacasmayo Viene a ser la última puerta Para que se puedan guiar ¿No? Y obviamente Recordarles que es Malvinas Es polvos azules Pero de Malvinas ¿No? Porque mucha gente También se confunde Es polvos azules De las Malvinas La avenida Argentina Y nuestros números De puestos Bueno Es la D13 Que es la tienda Más conocida en realidad Y la tienda D68 Que es donde trabaja Mi hermana En el cual también Nos especializamos En todo lo que es videojuegos Y la tienda De servicio técnico Que también está En el mismo centro comercial Es la tienda D68 Muy bien amigos Igual Si Yukiman puede ponchar En la parte De atrás Miren ahí Si es la última puerta Para que vean Hazle un zoom ahí Para recalcar No Ahí hay Ahí en la puerta De salida Hazle un zoom ahí Para que vean Que no es polvos azules De la victoria ¿No? Porque hay personas Que le decimos Le mencionamos Yo lo pongo En la edición Ahí en En el fotograma Pues no Dirección exacta Avenida Argentina Igual me siguen preguntando ¿Y dónde queda? Así es ¿Y en qué polvos azules es? Bueno Yo creo que con eso Ya más que suficiente Amigos Para que sepan Cómo llegar aquí Bueno sigamos entonces Con el tema de la Switch Por ejemplo Ya claro Por ejemplo La Switch Nosotros tenemos Consolas Como portátiles Y también completas ¿No? Portátiles le llamamos A lo que brindamos Máquina Y el cargador ¿No? Para que simplemente Lo puedan transportar Y puedan usarlo Si te das cuenta En nuestra parte De nuestra rutina Tenemos acá Diferentes modelos ¿No? En el caso de la consola Las que tenemos Todas son versión 2019 Ojo Ya En el caso del tema portátil Lo estamos brindando En un costo De 850 soles Y así es por un tema De edición ¿No? Ya que Las consolas Cuando son consolas De edición Así como por ejemplo Esta de Animal Crossing O la de La Red and Blue Son consolas Que en la parte superior De la Nintendo Tienen unos slogans Tienen unas figuras En el cual Algo que lo diferencia Así es Siempre se diferencian Bueno Si son temas De consolas De colección Pues siempre va a variar El precio Entre unos 50 A 80 soles Dependiendo también En que estado se encuentran Claro Yo te voy a mostrar Por ejemplo Este Esta Switch ¿No? Que a diferencia De los otros Son los controles Son los Joy-Con ¿No? ¿Por qué? Porque son Desde edición De Zelda Así es Son las de edición De Zelda El precio De esta consola Lo estoy dejando Simplemente en 900 soles Por una variación De los Joy-Con Nada más ¿No? Es también 2019 Y como te digo Pues no Lo brindamos Con el cargador También original Porque en muchos sitios También te brindan Lo que es cargador genérico Lo cual acá no sucede ¿Cómo diferenciamos Entre el cargador genérico? Un cargador original Siempre por siempre Te va a decir Nintendo En las partes Del cableado O en la parte También De la cajita Del cargador Claro O sea Los genéricos No te dicen nada Los genéricos Aparte de eso También hay bastantes Diferencias en el peso Por ejemplo ¿No? Acá te tienes Esta Esta Yo sé que los cargadores Originales son más livianos Claro Los cargadores originales Siempre tienen En este grabar Vamos a mostrar En este caso De los cargadores originales Pues siempre tienen Un relieve Que dice Nintendo No es pegado No es puesto Simplemente es un relieve Y en la parte Del cargador También tiene que decirte Nintendo No sé si se llega a apreciar Dice Nintendo Pues un cargador genérico Nunca por nunca Te va a decir Nintendo Ni acá ni allá Va a estar simplemente Sí Acá te brindamos El cargador Y la consola Por 850 soles Cualquiera De los modelos De 2019 Y una variación De 50 soles Ya por las consolas Por los Joy-Con En el caso De que quieras llevar Una edición De Pokémon Una edición De Zelda O una variación De Animal Crossing Por ejemplo Normalmente esto Serviría para las personas Que no paran mucho En su casa Así es Que paran viajando Por el trabajo Pero si alguien Que si quiere jugar En el televisor Completo Completo Por ejemplo Como te ves acá En la cajita Viene su adaptador Te viene el dock Que es lo principal El dock Es el accesorio Para el televisor Este accesorio Te ayuda A que se pueda Reproducir por el televisor Y poder jugarlo Entre dos personas También Uno así completo Lo estamos El precio real Es de 1250 En el caso De una Switch 2019 Y bueno Siguiendo con este video Hablaremos De los mandos Por ejemplo Los accesorios En el caso De los accesorios Por ejemplo De los mandos De Playstation 4 Siempre hay dos tipos Uno genérico Y uno original En el caso De los genéricos Los genéricos Hay una variedad De modelos Que nosotros Estamos vendiendo En 120 soles Pero también Tenemos lo que Es los controles Originales Que la gran mayoría De personas Siempre busca Un control Original ¿Por qué? Porque un control Original Pues es mucho Más duradero Tiene mejor calidad ¿No? Hay también Una variedad En lo que es Mandos de Playstation 4 Original Puedes sacar algunos Para ponerlo aquí ¿Me puedes avisar Yukiman Si me está faltando Hacer alguna consulta? Dale, dale Yo te aviso Estoy atento El señor No ha querido aparecer En el video No sé por qué Todavía Todavía Ya llega Me chupas Me chupas Me chupas Mira, por ejemplo Nosotros estamos brindando Los mandos En 150 soles Lo que es un mando Original De Playstation 4 Es el V2 Ya que estos Te duran mucho más La batería Y tienes también Una variedad En colores Originales Net and Bennett Entonces estos de acá Están variando En un precio De 170 soles En el caso De los originales Y en el caso Del Playstation 3 También hay genéricos Que lo estamos brindando En 55 soles Cualquier mando genérico Y también Una variedad De mandos En originales Que nos estamos brindando Lo estamos brindando En 80 soles Cualquiera de los mandos Sea negro De edición Tienes esto Por ejemplo Este es un mando Que así nomás No lo ves Colores en azul Rojo Acá sí creo que Lo están ahorcando Ah es por lo que Está apretado Por la base Pero este El mando también Brindamos medio año De garantía Por los controles Si es que en el caso Hay personas Que quieren comprar Aparte de su consola Quieren llevar un control La garantía Es por medio año Excelente Ahora Para cualquier producto Ahí está amigos Ya ven Compren con toda confianza Aquí En el tema de los flasheos Ahora que estamos Hablando un poquito De eso ¿Cuánto nos costaría Flashear una Play 4? Mira en el caso En el caso de Play 4 Sabemos que la versión De un flasheo Salió hasta la versión 9 ¿No? Entonces Si es que en el caso Desean flashearlo Nosotros para poder Flashear una consola En versión 9 Se tiene que brindar Un USB Para que puedas Activar el flasheo Nosotros estamos Nosotros estamos Haciendo 30 soles Un flasheo Y le damos el USB Para que también Puedan activar su flasheo Ese es en el caso De las Play Station 4 En el caso De la Play Station 3 Que sabemos Que recién Nomás acaba de salir La versión 490 En el cual De las consolas Ha habido bastantes problemas Con los que usan Su internet Entonces Acá en Videojuegos Bianca También ya tenemos El flasheo Para la Play Station 3 En el cual Lo estamos dejando En 20 soles 20 soles El último flasheo El último Que ha salido Hace poquitito Nada más Y en el tema En el tema De los juegos ¿Desde cuánto Podemos instalar Un juego de Play 4? Los juegos En el caso De Playstation 4 Te están costando En 7 soles Y en el caso De Playstation 3 Te está costando 4 soles 4 soles Y si hacen Un paquete De 10 juegos Los estamos dejando En 3 soles Súper económico Entonces Y ustedes manejan Un catálogo ya Por supuesto Siempre tenemos Un catálogo Y si en el caso De repente Hay gente que No quiere flashear Su consola O de repente Por un tema De actualización No llegan A la versión 9 Entonces también Tenemos una variedad En juegos En el cual En el cual Pues puedes ver Que hay una Amplia variedad En lo que es Títulos de Playstation 4 Como de Playstation 3 También Desde los primeros Que salieron Hasta los más últimos En Playstation 3 La gran mayoría Dice ¿Por qué hay juegos Que cuestan más Que un juego de Playstation 4? Se preguntan Por un tema De colección Chicos Hay juegos Que por ejemplo Ya no vas a encontrar En un Playstation 3 Entonces Han abarcado Bastante los precios Pero acá Nosotros tenemos juegos Desde los 15 soles Desde los 15 soles Hasta Te pueden costar Hasta 80 90 soles ¿No? 15 soles Así es Tienes por ejemplo Los FIFA clásicos El FIFA 2 EPS Que te cuestan Entre 15 soles Y hay juegos Que pues te pueden costar Entre 30 20 50 Van a variar ¿Cuál es lo máximo Que nos puede costar Un juego de Playstation 4? El juego más carito De que nosotros podemos tener Que es el Marvel vs Capcom El Ultimate Ese está costándote Unos 80 soles 80 soles Claro ¿Y los God of War Por ejemplo? Los God of War Están entre 30 soles Hay juegos Que es el God of War Ascension 30 soles Tienes el God of War Saga God of War Ascension 30 soles Está económico El God of War Sagas Que es la colección De los dos discos ¿No? Este por ejemplo Lo estamos brindando En 50 soles Toda la colección completa ¿No? Hay también juegos Como el GTA 5 Que lo tienes por 30 soles Y una variedad Que si es que en el caso A veces viene gente también Que ya ha venido anteriormente Y nos han comprado Si te llevo varios juegos ¿Me dejas algo menos? Por supuesto gente Ya saben que Mientras más te lleves Hay siempre su oferta Su respectiva oferta Y si vienes por primera vez aquí No te olvides de decir Vengo de parte de Mario Braus O vengo de parte de Yukimania Ya En todas palabras Ahí le dejamos Sus 5 solesitos buenos En el caso por ejemplo De los juegos de Playstation 4 También Por ejemplo Hay juegos de los 40 soles Que pueden ser Por ejemplo A ver Tú te preguntas Un FIFA 20 Ya Vamos a ver Un FIFA 20 Y lo podemos dejar En 30 soles 30 soles Un FIFA 20 A diferencia del FIFA 21 FIFA 22 FIFA 23 Hay mucha variedad Entre si son nuevos O de segunda Pero hay juegos Desde 30 soles Hasta juegos Que te pueden variar Pues el precio Como por ejemplo Un God of War Ragnarok ¿No? Que es uno de los últimos títulos O un FIFA 20 ¿Ese qué precio está? El God of War Ragnarok Ahorita está en 200 soles 200 soles Sí, nuevos Por lo mismo Que es un juego reciente ¿No? También tiene juegos Como lo que es El FIFA 23 Que es uno de los últimos títulos Esto lo estamos bajando En lo que es 130 Hay diferentes títulos Ya Dependiendo Por ejemplo Los Marvel Spiderman El Spiderman Por ejemplo El último Que es el Morales Te está costando En 120 Y el Marvel El rojo De etiqueta roja Que es este de acá Lo estamos dejando En 70 soles 70 soles Y el Resident Evil 4 Que ya está a punto De salir su remake Bueno Hay una versión Que salió Que era la versión 4 La normal Pero Esta es la versión Que salió anteriormente Porque va a salir Una nueva versión Esta de acá Te vale 60 soles Pero si es que En el caso Va a salir ahora Ya está próximo A su lanzamiento Vamos a estarle dando Precios ahí En nuestra página Para que puedan saber Porque hasta ahora No nos han informado De cuánto va a ser El precio Oficial De que se va a lanzar Obviamente amigos No se olviden de visitar Su página de Facebook Videojuegos Bianca Ahí lanzan sus promos Ofertas Y también La foto de los clientes Que felices Vienen a comprar Claro que sí Siempre eso Se nos ha caracterizado Porque Para brindar Una mejor seguridad Al cliente De que puedan Verificar que Esta es una tienda Con una seguridad En sus compras Con la garantía Que siempre Hacemos valer Y bueno Principalmente eso Y que se vayan A gusto Con sus productos Por eso es que Siempre tomamos Un fotito A los clientes Y aparte de eso Porque también Siempre realizamos Nuestros sorteos Respectivos Ahí ya vamos a ver Al final A los que se van A beneficiar En esto Excelente Entonces Ahora para terminar Nada más Coméntame un poquito De los juegos de Switch Primero Juegos de Switch También hay una variedad ¿Desde cuánto podemos Encontrar un juego? Tenemos juegos Acá en la vitrina Si te puedes percatar Que son juegos nuevos Netamente nuevos Y los que están acá Son juegos de segunda Los juegos pueden variar Desde los 70 soles Si los juegos de Switch Si siempre Son un poco más caros Por un tema de modernidad ¿No? Hay juegos Este Hay juegos nuevos Como también de segunda Que están en la vitrina Y pueden variar ya Dependiendo del título Los juegos de 70 soles 60 soles Hay juegos que son ya Mayormente Los juegos de Mario Son los más caros En realidad Los juegos de Mario El Kirby Esta es la primera versión ¿Señor? ¿Se acuerda de esto o no? No, no me acuerdo Bueno, el señor prometió En un directo Que hacemos todos los domingos A las 9 y media de la noche Que iba a hacerle Una reseña Pues no Un inboxing Y nunca lo hizo ¿Ah sí? Ya va a salir un nuevo juego De Kirby ya Ya salió ¿Ya salió? Claro Ya salió La otra versión Imagínate Claro Bueno, como ves Hay una amplia variedad También en el caso De los juegos de Switch Ya saben Vengan para que puedan verificar Y darles el precio También de los respectivos juegos Pero como les digo Desde los 70 soles Abarca el precio Hasta una variación De 180 Que te puede costar ya nuevo ¿No? Como los Pokémon últimos Dependiendo Si son exclusivos o no Son juegos que recién Nomás han salido La Nintendo Switch Lite Que veo ahí Ah, este tipo En el caso De estas dos consolas Su precio Lo estamos dejando En lo que es 650 soles ¿650? 650 soles Vamos a Ah, caramba ¿Videos juegos bien? Se las trae Se las trae Esta consola La estamos dejando En 650 Ojo Yo me voy a dar La molestia De abrirlo Para que ustedes puedan ver Ah, caramba Yo he hecho un comentario De que De que no venía Con el cargador Fue un error mío Esto si viene Con el cargador Y es un cargador Original También el que viene Entonces Acá les quiero mostrar Para que puedan ver Que la consola Pues Es una consola De ocasión Si, pero Mario dime si Si lo ves Yo amigos No les voy a mentir Está en un buen estado Dime si tu lo ves Con algún desperfecto O algo Pero la consola Está 10 de 10 Ya Y acá está El cargador Que si Si viene con el cargador Ya Acá está Tienes en este color Y tienes en el celeste 650 Lo estamos dejando Para cualquiera Que quiera La verdad Súper económico Para las personas Que quieran disfrutar De los títulos Exclusivos de Nintendo Como el Smash Bros El Pokémon Los Mario Y los demás títulos Que vayan a salir a futuro Pues no Ahora Coméntame las Megapack Ya En el caso de las Megapack Sabemos que Ya es una consola Que nuevas Ya no fabrican La Sony Ha dejado de fabricar Unas consolas De Playstation 4 En las versiones Megapack Por ende Son consolas Que están llegando Como unas consolas Refuge ¿No? Las consolas Si nosotros la abrimos Vas a darte cuenta Que la consola Está prácticamente nueva Yo les muestro Incluso Las consolas Que nosotros vendemos Corroboran El código De la caja De barra Así es El código De la caja Es Conjunto A la consola Es decir Que esta consola Es la misma De su cajita Tenemos En este pack Tenemos En este pack Y tenemos En el pack De ella Ojo que no son Cajas vacías Todas mis cajas Están con contenido Así que Cualquier Es indirecta Por supuesto No, no, no De estas No flotas Están vacías Señores Están con cajas Están tanto Con su producto Ahora Cualquier Megapack Está con su caja Acá Con su consola La vamos a dejar En un precio Su precio original Es de 1650 Ya Pero acá lo vamos a dejar Para el final Para las mareofertas Para que Para que ahí se sorprendan Pero en todo caso Si de repente Viene un cliente Y dice Mira Esos jueguitos Como que no me gustan Yo soy más de aventura Otro tipo de género Entonces Cosa que nos ha pasado Ya ¿Cómo se hacen esos casos? ¿Se les puede brindar otro juego? Referente al precio De los juegos Nosotros abrimos la consola Partimos al control de calidad Que es probar la consola Verificar todo Y si es que en el caso Nos dicen Pues este juego No lo quiero No lo quiero Y este sí Entonces Se procede a intercambiar el juego Que tenga el valor del título Ya si en el caso Desean de repente Llevarse un GTA O otro título Se le puede cambiar también No hay ningún problema Ya que estos son juegos nuevos No son juegos segundos Entonces No hay problema Dejas tu gran turismo Y te llevas el juego que decís Va acá No hay problema Entonces amigos Creo que ya he resuelto Todas sus dudas Ah Otra cosa más Que siempre Ahora voy a preguntar A las tiendas En el caso Que los amigos de provincia Nos estén viendo Y estén interesados En adquirir algún producto Y por azares de la vida De repente tienen Un mando Digamos que tiene algunos problemas O la máquina misma Tiene algunos problemas El envío El envío de ellos Aquí para que Hagan el servicio técnico Corre por parte de ellos Por parte tuya ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace en esos casos? Explícame Como lo había mencionado Anteriormente El tema de la garantía Es una garantía completa Y si la gente de provincia Adquirió un producto De nosotros De nuestra tienda Pues obviamente Al realizarse el cambio El envío El costo del envío Pues parte Por parte de la tienda No es por parte Del cliente Ese es en el caso De que sucediera Un defecto Con algún producto Pero Como te digo No nos ha pasado Gracias a Dios Hasta ahora Pero si es que Pasara Pues la responsabilidad Es la tienda Es bueno mencionarlo Porque Últimamente Me han estado preguntando Los amigos de provincia Que recién se están Uniendo al canal A quienes les agradezco El apoyo Entonces Ya duda resuelta Entonces ahora si Pasamos Un saludo para toda la gente De provincia también Porque tenemos Bastante Bastante gente Que si Ha este Ha este Venido a Videojuegos Bianca Ha solicitado sus productos Y pues Hemos realizado sus envíos Y gustosos han quedado Realmente Muchas gracias A ellos por la confianza Que nos han brindado ¿No? Y bueno Ya saben que Nosotros Videojuegos Bianca Siempre se ha caracterizado Porque Este Todos sus productos Son de muy buena calidad Así que no hay ningún problema Con eso Ya les este Les mando un saludo A toda la gente de provincia A todas las personas Que ya son clientes Seguidos de Videojuegos Bianca Maravilloso Entonces Ahora para terminar amigos Y pasar A lo que les va a gustar mucho Porque es el plato fuerte Del video Hablemos de las consolas chinas Así rapidito Nada más Cuéntame un poquito De las máquinas que tienen Las consolas Este Por ejemplo Ahorita Lo que es tendencia Mayormente Son las Game Stick ¿No? Las Game Stick Que son las de Las cajitas verdes Que estamos viendo acá Y ahora han salido Ya no con el tema De la recarga de pilas Sino también con batería ¿No? ¿No? Tenías que insertar Tenías que insertar las pilas A los controles Para que puedan funcionar Este inalámbrico Pero en este caso De estas consolas De estas consolas También tenemos En las versiones originales Como las pequeñas Las minis En Nintendo Y en Super Nintendo Y en Playstation 1 ¿Esa Playstation 1 Classic Mini ¿A cuánto lo están dejando? La de acá está en caja La estamos dejando En lo que es 350 soles ¿300 soles? Sí ¿Y la Super Nintendo? La de acá sí Te está costando En un precio De 750 soles ¿Esa sí es original? Original Original Netamente original ¿Cómo ¿Cómo descubrimos Si es original? Porque hay bastante réplica Por ejemplo La réplica Hay unas réplicas Que sacaron En las réplicas A1 Que son temas De que Hay consolas Que no se pueden flashar Tengo entendido Que en las genéricas No se pueden flashar En el caso De las originales Sí se pueden flashar Ese es uno Y otro Hay detalles En las partes superiores De los slogans Patentados Como te mostré En el cargador Del Switch Que la Nintendo original Sí tiene Y en las genéricas Pues no tienen Esos loguitos Patentados Y ahora sí Amigos Ahora sí se los prometo Para acabar Antes de las Mariofertas El tema de las cámaras Y la PC Vita Ah ya ok Por ejemplo Nosotros tenemos Accesorios En general Que vas a encontrar Como cámaras De Playstation 4 Cámara de Playstation 5 Hay este Bases Para las Playstation También La cámara por ejemplo La estamos dejando En el caso De la Playstation 4 La estamos dejando En 180 soles Tienes también Lo que es La cámara de Playstation 5 La estamos dejando En 250 Y también En accesorios Bueno Tienes las bases Los skins La base La base Pueden variar Desde 50 soles Los skins Tenemos en 25 soles Tienes también Este Los protectores De los mandos Que lo estamos dejando En 15 soles Que hay De todos Los modelos También Para que puedan Proteger Que son Sus siliconas Para los mandos Y en accesorios En general Que hay un montón Que ya Al venir a la tienda Se van a dar cuenta Que hay bastantes Bastantes Productos Que mostrarles Claro amigos Si de repente Algo se me ha pasado Ya lo dejan En los comentarios Y en una futura visita Lo comentamos Tenemos las vitas En versión FAT Versión Sling Que en portátiles Hay una amplia variedad Chicos De verdad Tenemos desde Las consolas Más retros Desde los Game Boys Tenemos desde Los Advance SP Tenemos Nintendo DS Lite DSi XL 3D 3D XL 3D O sea Etcétera En Sony Tenemos lo que es La PSP 2000 La 1000 La 3000 Tenemos La Vita FAT La Vita Sling Consolas de colección Que también hay Consolas de colores Ya tú nos conoces Y sabes que siempre Hemos tenido consolas Así en colección También Puedes ver También tenemos PSP en la vitrina Eso lo vamos a hacer En un próximo video Amigos Así que esperense Hay una variedad Inmensa Que los recomiendo Que de verdad Vengan Nos visiten Videojuegos Bien que siempre Está para servirlos Para atenderlos Y cualquier consulta Que deseen También pues no Llamarnos al WhatsApp Y ahí les podemos Informar cualquier Cosita que puedan El número de WhatsApp Es el de la tienda 965-100-484 Que es el que Nosotros atendemos siempre Y igual ahí Les vamos a dejar El número Para que puedan Ahí va a estar En la descripción Amigos También para que Vayan a comentar En el tema La Playstation 3 La Playstation 3 Normal Su precio es de 650 soles Una consola De 500 GB Pero en esta oportunidad Ya que ha venido Acá Mario A visitarme La vamos a dejar En su precio De 580 soles Una de 500 GB 500 GB Ojo que es una De 500 GB Que la estamos dejando En 580 Porque su precio Original Es 650 soles La brindamos Con 80 juegos La brindamos Con su mando Original Cableados completos Y su cajita Respectiva De la tienda Ya Ahora Ya Partimos Con esta Pasamos a la Color blanca Pasamos a la Color roja Y tenemos acá La consola azul Ojo que todas Todas están Con sus controles Originales De la misma edición Rojo Blanco Azul Estas también Son de 500 GB Son consolas Que la gran mayoría Opta por llevarlas Por un tema De colección Algunos dicen Que esta versión Este de Alianza Lima Nada que ver Esta es una consola De la edición Del gran turismo No sino que como Era de segunda Entonces Que buen chiste No pero nada Que ver con eso Son consolas Respectivas Que lanzó La Sony Pero las vamos A brindar En su precio De 650 soles 650 650 Son de 500 GB Ojo Y están Conflashados Con la última versión 4.90 Con los juegos Actualizados La tienda Para que se puedan Descargar Si desean Sus juegos clásicos Y todo Un año De garantía Completo Excelente Entonces amigos En lo que es Playstation 3 Ya saben Los precios Ahora Con respecto A la Playstation 4 La Playstation 4 Acá yo te he sacado Dos modelos Ojo que todos Son de un Tera Las dos Las dos consolas Son de un TeraBike Las vamos a dejar Su precio original Te mencioné Que era de 1200 Vamos a dejar Dos Dos consolas Sling En el precio De mil soles Mil soles Mil soles Ojo Lo vamos a dar Con su mando original Mando original Cables completos Porque de eso Nos caracterizamos Todo original ¿Ya? Consola Sumando sus cables Mil soles Mil soles ¿Cuántas unidades? Dos Dos unidades Dos unidades Para los primeros Que se comuniquen Con nosotros Vengo del video De Mario Bros Y acá Les vamos a dar Su oferta Su Mario Oferta Para acá Mario Oferta respectiva ¿Con qué seguimos? Ahora seguimos Vamos a Ya que está acá En la mesa Vamos a mostrarles Convenientemente Está en la mesa Claro Vamos Dijimos que su precio Original era de Mil ochocientos Encuentos La vamos a dejar En mil setecientos Mil setecientos Para que se animen Ya Mil setecientos Es una consola Muy muy bonita Para los que Gustan de God of War El juego O de coleccionar Es una consola Muy bonita Y está como les digo Diez de diez También Ahora partimos Por la Mega Pack A ver La Mega Pack Dijimos que su precio Era mil seiscientos cincuenta Sí Entonces la vamos a dejar En mil cuatrocientos soles Ojo que Puede ser esta Esa O la de allá Cualquiera de ellas Una unidad Una unidad de cada uno Y como lo mencionaste Esquique Este Si no desean Estos juegos Pues simplemente Se hace Un cambio De los títulos Que puedan desear Ya Ese es en el caso De esto Ahora Habíamos mencionado El VR Y habíamos mencionado Que lo estábamos vendiendo En ocho cincuenta Lo vamos a dejar En setecientos cincuenta Ya para que se anime Ya Setecientos cincuenta Soles Es un accesorio Bastante Bastante buscado Por el tema De la realidad virtual Ya Entonces setecientos cincuenta soles Lo vamos a dejar Para el primero que se anime Acordarse que no viene Ah claro Si Esto viene El VR Viene la cámara Y este Pues las bases Donde son Los conectores Mejor dicho Los conectores El VR Y la cámara Los mandos no vienen Los mandos de movimiento No vienen En este caso No vienen Ya Pero también vendemos Por si acaso Precio es de ochenta soles Hay una variada también Siendo a cherry Ok Y viene El plato fuerte Para muchos Así es El plato fuerte Ya Acá si Por favor amigos Escuchen Escuchen claramente Porque la primera persona Que se comunique Ni bien salga este video Ni bien Ustedes saben Que yo normalmente Estreno estos videos Los programo ahí Para verlos juntos Así que Cuando escuchen El precio Estoy seguro Que al toque Van a llamar Atentos Atentos Esta consola Es una Consola De playstation 5 Que tenemos Una Que es de ocasión Al decir de ocasión Quiere decir Que no es una consola Sellada De caja O sea Simplemente Es una consola Que está con su cajita La máquina Está en un perfecto estado Está 10 de 10 Viene con los accesorios Originales Lo estamos dejando Para esta marioferta Lo vamos a dejar En 2400 soles Como menciono Bueno La play 5 Su precio Original Ya lo mencioné Hace ratos Y lo vamos a dejar Ahorita En un precio De 2400 soles Pero Mencionarles De que Le vamos a dar La opción Al que quiera Llevarse Este preciazo De esta consola De esta playstation 5 Le vamos a dar La opción De que se elija El juego Que desee De playstation 4 Le vamos a dar La opción Sabemos que La playstation 5 Reproduce juegos De playstation 4 Son compatibles Entonces le vamos a dar La opción A que elijan El juego Que deseen Yo quiero llevarme La playstation 5 Con el juego De god of war Pues te lo llevas Con tu god of war Te llevas Tu me dijiste Que el juego Está a 200 soles Si Así es Eso quiere decir Que prácticamente La máquina Te está saliendo Como 2200 Ya te está saliendo Con el juego Que tu desees llevar Entonces te damos La opción De que si es que Ya no quiero god of war Quiero un fifa 23 Pues 2400 con tu fifa 23 Quieres un Este Pues quieres Quiero jugarme Pues un último Smackdown Me llevo con el Smackdown El juego que desees El juego que quieras Llevar Wow que locura O quiero llevarme El GTA 5 O quiero llevarme No se Pues este El fifa 23 Quiero llevarme El ultimo Mortal Kombat El Mike Morales Cualquiera El que ustedes deseen Cualquiera El que desee El que deseen Llevar Se lo llevan La máquina 2400 soles Con un juego De playstation 4 Bueno en estos momentos Me adelanto al tiempo Y seguramente Tu celular va a comenzar A sonar Así que Bueno ya saben Amigos Eso No se pierdan Estas ofertas Que están De verdad Que están imperdibles Ha sido totalmente Una locura Esto Así es Así es Muy bien amigos Entonces esto fue Una visita rápida Aquí a videojuegos Bianca Igual vamos a hacer Un pequeño video Especial para todas Las personas Que me han estado Consultando sobre Consolas portátiles Pero algo que Tienes que agregar Con lo que ha dicho De la play 5 El señor Yukiman Vas a cambiar Tu play 2 Por una play 3 Si mi play 2 En modo cachina La voy a vender Ya Eso está para ti Mira para que disfrutes Tus juegos Y todo Pero Solo Solo tengo 100 Solo Vas a tener Tu play 2 Vas a cambiar Tu play 2 Por una play 3 No Bien Bien Pero está Es limpio Por favor Por favor Terrible Terrible Muy bien amigos Entonces Le doy pase A milagros Para que despide El video Bueno chicos Ya saben Este videojuegos Bianca Estamos en Abadena Argentina Cuadra 344 Ya les explique La dirección Por favor Malvinas Malvinas chicos Y este La tienda D13 D68 Nuestro servicio técnico Está este En la tienda D68 Y tenemos este Una amplia variedad Que ya saben Vengan Visítenos Aceptamos todo tipo De pagos Tarjetas Transferencias Ya peplín Ya lo saben Ya Que más les puedo decir Recargo del 5% Envíos a provincia Todo el Perú En el caso del Pago con tarjeta Si es el recargo Del 5% Y si es que deseas Puedes hacer una transferencia Que no se te cobra Justamente nada El envío a provincia Ya saben chicos Coordinamos Se le hace el envío En las 24 horas Les llega su producto Contentes ustedes Ya saben Acá se hace valer Todo el tipo de garantía Ya lo saben Y bueno Nada pues Agradecerte Mario Por tu visita Y bueno Ya saben No se pierdan Estas ofertotas Muy bien amigos Esto ha sido Todo el día de hoy Nada agradecer A Yukiman Que me está apoyando En las cámaras Y a Milagros Por darme un espacio En su tienda Para poder Mario ofertar Todo lo que hemos visto Y hacernos Los precios actualizados La verdad que Muy interesante Los precios De la Pli 5 Ha bajado bastante Aprovechen esta Mario oferta De verdad Y conmigo será Hasta la próxima Nos veremos también Pronto Vamos a hacer Algunos otros videitos También que estamos En las redes sociales Estamos como Videojuegos Bianca En Facebook Tik Tok Instagram ¿Ya tienen Tik Tok? Claro por supuesto Videojuegos Bianca Todas las redes sociales Estamos como Videojuegos Bianca Ya saben Denle ahí su like Para que puedan Participar de los sorteos Que siempre realizamos ¿Verdad Kike? No hemos dado nada Para sortear a la gente ¿Cómo hemos dado sorteos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con videojuegos Bianca? ¿Qué pasa? A ver 2023 2023 está No, no, no puede quedar así Vamos a Ahí está en vivo gente Esto no No lo sabía Ya que no hemos mencionado Nada con la Playstation 2 Vamos a sortear Una Playstation 2 Ahí está Ahí está No, no, no No es Rememorando Es un Deyabú No es No es Yukiman No es Este Este sí funciona Por favor Este Playstation 2 Chipeado Leyendo discos copias Lo vamos a brindar Para un sorteo Acá de nuestro amigo Mario Graus Con su mandito original Le vamos a dar Con sus jueguitos de regalo Ya saben Para participar Ahí mi amigo Les va a mostrar Los pasos Que tienen que seguir Para que puedan participar Del sorteo Seguir a Videojuegos Bianca Como siempre Acá nuestro amigo Mario Graus también Y ya pues Esto ya queda en tus manos Queda en tus manos Entonces amigos Ya les comentaré Cuáles van a ser Los pasos a seguir Para que se lleven Esta Play 2 Síganme en todas Las redes sociales Como Mario Graus Ya saben Y a Yukiman Lo encuentran como Porque como Yukiman También Pero ¿Dónde? ¿Dónde te encuentran? En Instagram también En Instagram En Instagram Mi casa Mi casa Entonces Con nosotros será Hasta la próxima Nos vemos Amigos También los invito A que visiten La tienda de videojuegos Anders O' Game Se encuentra ubicada En Polos Azules Sótano Block 41 Tienda 35 y 36 Si vas de mi parte Obtendrás un super descuento Tiene lo mejor en videojuegos Y hay que agregarle algo Servicio técnico Para las personas Que estén interesadas En arreglar su mano Su máquina De nueva O antigua generación Vayan de mi parte Ya saben Tienda de videojuegos Anders O' Game Y también tengo el agrado De presentarles Al nuevo oficiador De Mario Braus Estamos hablando De la tienda Retro Gamers Ica Así es amigos Porque no solo Mario Braus Da la hora en Lima Sino también en provincias Muchísimas gracias a Miguel Y a Fiorella Por confiar en mi canal Para seguir con los Mario Anuncios Así que para toda la comunidad De Ica O aledaños Vayan a visitar La tienda Retro Gamers Ica Ubicados en el centro comercial De Polvos Rosados De Ica Frente a la plazuela De Bolognesi A tres cuadras De la plaza de armas De Ica Muchísimas gracias Todos los datos Estarán en la descripción Para que vayan a seguirlos Y visiten sus redes sociales Para seguir adelante Con más dinámicas ¡Muy bien, se muerta! ¡Pará, Loco! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Gracias!